chen 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 acá está el spider de cypher te da una astilla el cypher te da una astilla yo tengo mi manera dame una astilla que pesadilla que no sea de buena madera perro rescatate en la primera entrada dijiste que me trabé ya fue la primer psicologiada de esta larva más de la guacho que te lleno de acote es de mala madera pero igual el barco sigue a flote guacho te estoy respondiendo toda al toque dale que si la R estás gordo te tengo al trote antiki es mister increíble hace hasta lo imposible si sigue a flote hasta que yo con mi acote apluta el dirigible perro rescatate hace los cortes simples porque si no se vuelve el sample es increíble y el salsique en boca triple te maté la guacho te llevo un toque de fama y te haces drama y después te haces el invisible yo te hagan drama guacho acá esta el tubito se quema lo fusible yo hago el rap potito te maté perro si vos sos mi compañero y si supieras que sos mi compañero la fama es lo ultimo que quiero perro la familia esta primero y eso lo sabe el mundo entero es mas por la fama ni dejo de ser falopero tiempo fuerte el aplauso gente curado la cuenta de 3,2,1 hay una replica saca con el 3,2,1 ahora despues de que lo llene de acote y me bote se va a ir con cara de culo y con mi dedo índice en el ocote corta fue mediocre se dio el corte porque la entendió al toque es mas no me soporta porque no me llega un corta bigote tomatela ese concepto de mierda es un guacho de sentido gil si tanto psicologo que soy santi como te senti despues de la faleza que te estoy dando el esprit guacho sos un problema te saco de raiz me siento bien, me piola pero hay un gato que en la batalla me quiere psicología cada rato y no compro ni trato esta mierda estoy rapeando yo perro no pierdo los patos si gano plata y lleno el plato vos que estas haciendo gato pero te veo de lejos y te llena de complejos pero bueno mirate al espejo que viejos son los trapos guacho la verdad tengo un problema frente lo resuelvo y no me escapo sapo no ven eh que lo saca al sol y al toque lo vuelves jóvenes a los mismos trapos imbéciles yo merezco el premio nobel de el santiqui como el nobel no vos que mierda queres guacho yo hablo la posta no te ladro vos no hables cuando yo entablo mi rima y mi vocablo tengo la casaca transpirada y la cuelgo en un cuadro para recordarme que se lo que valgo dejada de sigilada la pone en un cuadro pero si esa casaca no se consagro no sirve de nada perro rescatate rapeo en la siguiente entrada y ahora cuando rapeo yo vos tenes la boca cerrada a mi no se consagro guacho eso no me importa nada porque era un obsequio de mi abuela guacho regalada esa si lo hacia de esta forma hace que esto que el molesto ya te saca parto norma es un corta bigote jajaja jajaja 3 2 1 replicada corta bigote Es un cortabigote y lo hago cortar Ahora va a ser SLR el Spyder intentando psicologiar Guacho, ahora vas a hablar de una banda de gilada De la cote que te di Este no se remedió, te di vuelta como una media, bro Sí, esta cote solamente lo van a atender La gente conmigo se identifica a día de mis clicas Me invitan a una brama y digo la Estela más rica Por si no lo saben, es la madre Estela se llama la mamá del Spyder Que anda conmigo en el under Guacho, el loco me tira a ese y pasa que es cruel Yo dije hoy rompo las normas Porque Norma se llama la mamá de él Es así como lo hacemos Pero yo no lo expliqué, ahora lo tengo que explicar Porque vos lo explicás Tomatela guacho, de acá pica Norma se llama la mamá de Santiago Lonel Y Estela la mamá de él A que yo voy después le doy masa en la plaza Y me cocina milanesa con puré Y vos lo sabés Perro, recatate, te doy un consejo Avísame cuando nota tu viejo, así si voy Tomatela guacho, este para mí es un bocón Es un holgazán Avísame guacho cuando ya no esté el surán No, mi ciudad tiene el viejo de este Guacho, la verdad que mi mamá de este Con tu vieja me voy al volquete Mi viejo tiene un asilán, está reganado También tiene un vento Avísame cuando tu viejo no está Que se vaga la bici sin asiento Dale, Spyder, viviste en Puerto Rico a 500 Donde en ese puerto venden el rico a 500 Los locos dicen que la bici cuando no está la bici con asiento Después la agarra el loco y lo usa la bici Y mi viejo el santi se va contento Guacho, tomatela, este sujil sigue haciendo gestos porque no puede conflir, infeliz Ahora dice que quiero psicologiar y psicologea al ignorante ¿Cómo voy a manejar la bici de tu viejo si tu viejo se la llevó antes? Por eso nunca vas a ganarme, porque en vez de enfrentarme en batalla de rima vos querés psicologiarme, engendarme Ay, Santiago, Leonel, te metiste en un lío Guacho, mi viejo dejó la bici porque se lo llevó al de al frente del Clio Porque tiene el ayudante que labura con él y tiene auto El loco malinterpreta todo con sexo Puto raro A tu viejo le dicen de noche a Susano Viene que se fue con el de Clio de frente, estaba pasando cambio a dos manos Mi viejo si lo quieren subir a un auto, un chabón se repara de mano Además el alguacho estaba pasando cambio a dos manos y el Santi atrás desapercibido ¿Qué onda cambiamos? ¿Quién no te fue lo lleno de albote? ¿Por qué no me botas? Si el Santi al tobibote Fíjate que quiero psicologiar, ¿por qué sigue con esa? Si yo no estaba ni en la bici ni en el Clio, estaba en la cama de tu pieza con tu vieja Ella después me llevaba una milanesa con mayonesa Yo le decía no quiero esa, mejor una hamburguesa Estoy escuchando todo mentira y ni mentigo A tu vieja no la llevo en un telo Más de intrigos Al trigo, corta los suyos Ocho, no me mando el destino tuyo Hombre, el destino te destruyo Mi viejo primero que nada, si cada mi viejo cada alguien que tenga un buen laburo Y primero que nada no sea como voy, tenga un buen futuro Ferro, eso seguro Mirá si mi vieja te va a pasar cabida a vos, gordo, zángano, lor a culo La vieja a él dice que no me pasa cabida porque no tengo laburo Me mira sin el ompa y compra por el burro Pacho quiere paletender todo, este llama burro, pelotudo Maravilla el placer de él Pero bueno, estamos en el siglo XXI, en el 2023 Quiere encontrar su punto G Así que mi vieja te ficha el burro Pasate de turra ¡Tiempo! ¡Aplausos para el sojiente! ¡A la cuesta de 3, 2, 1... ¡Aplausos para el bebé! ¡Aplausos para el sojiente! ¡Aplausos para el sojiente! ¡Aplausos para el sojiente! ¡Aplausos para el sojiente! ¡Aplausos para el sojiente!